Conectamos con nuestro Alfredo Acosta, que nos tiene el informe desde Gilbert, Nueva York. Alfredo. Efectivamente, Darlene, un sospechoso que terminó siendo ultimado por la policía, esto luego de haber escapado de un intento de asesinato en la ciudad de Albany, a más de 100 millas de aquí. Van a ver a continuación un resumen de lo que pasó el día de hoy. Es la escena del enfrentamiento a tiros con la policía que terminó siendo mortal en el condado de Rockland, en Nueva York. Por horas, detectives colectaban evidencias tras un sospechoso haber enfrentado a agentes estatales sobre el pavimento, el arma utilizada. El individuo había huido tras un intento de homicidio en Albany. Allí, según la policía, valió a otro hombre por motivos que aún se investigan. Esa víctima fue hospitalizada en condición crítica. Within minutes, the Crime Analysis Center had identified a vehicle. El jefe de la policía de Albany dijo que en cuestión de minutos lograron identificar al vehículo y las placas, dándole seguimiento con las cámaras de vigilancia de la ciudad. At around 2.55 pm, they located the vehicle. Fue alrededor de las 2 y 55 de la tarde de este miércoles, cuando la policía estatal detuvo al sospechoso en la Interestatal 87, específicamente cerca del poblado de Ramapo. De inmediato, el hombre abrió fuego contra los agentes que respondieron la agresión, hiriéndolo mortalmente. Uno de los policías resultó con heridas leves. Durante toda la tarde y la noche, la policía cerró 4 de los 5 carriles de la Interestatal 87. Y a propósito, este fue el mensaje de la alcaldesa de Albany a todo el que piense que se va a salir con las suyas luego de cometer un crimen. Dijo, los vamos a encontrar, los vamos a arrestar y a llevar a la justicia. Y hace unas horas, Darlene, que las autoridades hicieron el levantamiento de ese cadáver y también ya hace unos minutos que reabrieron la Interestatal 87. Estamos a la espera de que las autoridades también identifiquen a esa persona que falleció a manos de la policía. Es lo que tenemos desde Upstate, Nueva York. Regresamos contigo al estudio. Un año que empezó bastante violento, Alfredo. Gracias por esta información.